Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que nos encontremos una vez más en Expedientes X, nos encontramos en Next File, este gran juego, y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy. Tenemos que dirigirnos a Cochera de Ferrocarriles. La trasera de un Dodge Dart del 64. Con el número 82434, ¿no es eso? Esa es la idea, aunque no va a resultar fácil. Pues vamos. Por aquí. Trepemos a un poste. Grande nuestro amigo Wilmore. Y usemos los primáticos. Y ahí está. Bueno, vamos a ir por todos lados, ¿no? Pero bueno, ya vimos lo que queríamos. Así que bajemos y vayamos a ver el vagón. ¿Te convence más la teoría de Mulder o la de Scully? Scully es un agente que se rige por el reglamento. Me parece genial que un detective tenga tanta imaginación. Me muero por conocer a Mulder. ¿Para qué se usará este lugar? ¿Bromeas? A mí me asusta que operen a tan gran escala. La idea de que haya plutonio viajando en tren por todo el país es verdaderamente aterradora. Sobre todo sabiendo lo de Amtrak. Sí. La estación está abandonada. Los furgones no se utilizan desde hace años. Pues bueno, vamos a ver qué encontramos. Lo han quemado. Seguimos tarde por lo visto. Evidentemente el incendio es reciente. Parece una especie de quirófano. Pues sí. Pero quemaron todo para que no dejan evidencia. Yo no he hecho nada. Nadie ha dicho lo contrario. Queremos hablar con usted. Es tu corazón, tu hogar, cerca o apartado está. Muy interesante. ¿Ha visto algo extraño por aquí? Solo a ustedes dos. Y a los pájaros, claro. Está loco. ¿Para qué se usa este lugar? Pues verá. Los Boy Scouts llevan a cabo operaciones secretas aquí. ¿Ha visto por aquí hombres con traje o uniforme? Oh, sí. Todo el tiempo. ¿En serio? Desde luego. Pregúntele a su amiga. La gente intenta robarme la fortuna que tengo en dulces. Se incendió un furgón ahí detrás. ¿Sabe algo sobre eso? Sí. Ve a los tipos que lo hicieron. ¿Qué aspecto tenían? De ejecutivos despiadados. Eran dos. Trajeron el furgón aquí y le prendieron fuego. En mi propia casa. ¿Se lo pueden creer? Tengo algunas cosas que saqué del furgón. A lo mejor le interesan. ¿Qué clase de cosas? ¿Qué? ¿Las del furgón? Sí, las del furgón. Dígamelas usted. ¿Qué clase de cosas tengo? ¿Un aparato? Parecido. Una grabadora. Es un verdadero sabueso. Se está acercando. ¿De qué tipo? Bueno, acá hay que acertar porque si no... Se va y perdés. ¿Es usted como un láser? ¿Como la luz del sol? Siga. Una cinta de vídeo. Sí, señor. Ya tenemos al ganador. Una cinta de vídeo. Enhorabuena. Ha sido divertido. He disfrutado mucho. Gracias. Diez dólares. Qué mal de nuestra parte. No quiero. Está bien. Nos vamos. De vuelta a nuestra oficina. Y si vamos a apagar a ella. Pues sí. Aquí. ¿Qué hay? Mark Cook, Mary Astadorian. Mary Astadorian, Mark Cook. Encantada. Es evidente que tratan de ocultar algo, pero... ¿Qué tienen que ver unos experimentos médicos con unos contrabandistas rusos? Si ese tipo es cirujano, ¿qué demonios busca en Remolques Gordon? ¿Y qué era ese experimento que estaba llevando a cabo? No lo sé. Lo cierto es que el paciente no parecía humano. ¿Podríamos identificar a ese médico? Sí. Solo hay que coger un fotograma del vídeo y contrastarlo con las bases de datos. Le identificaremos. Pues bien. ¿A qué esperamos? Bueno, capturamos. Ciudadano. FBI. Gobierno, Fuerzas Armadas. Ahí está. Raúl Jonathan, médico militar. Estudio graduado en la Universidad de Rochstar. Divorciado. La zona impuesta por motivos de seguridad nacional con respecto a algunas informaciones relativas a este sujeto impide que revelemos toda la información pertinente solicitada, a menos que el peticionario tenga el correspondiente nivel de acceso a T4 y superior. El coronel Rauch es asesinado en el acompamento Eisenhower, Alaska. Su deber es borrado. Es asesinado al equipo médico de Parque, West Virginia. La se despide en Centroamérica. No dice mucho, realmente. Bingo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Doctor Jonathan Roch. Es él, sin duda. Wow. Un militar, ¿eh? Sí, eso parece. ¿Qué es eso? Tratan de contactar por medio de una videoconferencia. Ah, qué demonios. Debí aprender a utilizar estas máquinas. ¿Agente Wilmore? Sí. Lo hemos conseguido. ¿Quiénes son ustedes? Amigos del agente Scali. Algunos somos algo más que amigos. Nos dijo que contactáramos con usted. ¿Quién les dio esta dirección? Suponíamos que tendría una unidad estándar del FBI instalada en su ordenador. Está equipada para poder realizar videoconferencias, aunque nadie la usa nunca. Buscamos en un directorio el número de entrada y la dirección de todos los ordenadores equipados con cámara para videoconferencia del país. Es bastante sencillo. ¿Quiere el número de Jan Erre, no? No, paso. Gracias. ¿Seguro? Tiene el ordenador en el dormitorio. ¿Qué quieren? La agente Scali nos dio información sobre el caso en el que está trabajando. Basándonos en lo que nos dijo Dana, pensamos que hay unas instalaciones ultrasecretas en Alaska que están implicadas. Bien, ¿qué pueden decirme de lo de Alaska? Esas instalaciones son un punto de encuentro para todos los furgones que llegan a la costa oeste. De ser así, Mulder corre mucho peligro. La base fue construida en los años 60. Pensamos que eligieron Alaska para poder utilizar la aurora boreal como medio de ocultar el tráfico de ovnis que hay en la base. Creemos que esconden una nave extraterrestre que fue rescatada en el Pacífico. ¿Para qué usan los furgones? Ah, es una de las grandes ventajas secretas de la paz. El gobierno posee una gigantesca red de furgones que utilizan habitualmente como quirófanos móviles, salas de autopsia y centros de cuarentena. Además, los furgones tienen dos objetivos. Permiten al gobierno recoger y transportar fácilmente a los extraterrestres y sirven también como base móvil de operaciones para una serie de experimentos genéticos. ¿Qué clase de experimentos genéticos? La polinización de la raza humana entremezclando ADN humano con material genético extraterrestre. Genial, de repente nos hemos convertido en Barbara Bain y Martin Landau. ¿Dónde está Mulder? No estamos seguros, aunque si hay algún rastro que le lleve a esas instalaciones lo estará siguiendo. Scully mencionó a un hombre no identificado que estaba involucrado en el caso. ¿Ha logrado averiguar de quién se trata? Sí, del doctor Jonathan Rush, cirujano de la Marina. ¿Dónde está destinado? En la base Eisenhower, Alaska. Ah, sí, es él. ¿Estuvo sirviendo en Perth, West Virginia? Sí. Mal asunto. Escúcheme, tiene que ir allí. Es posible que a Mulder no le quede tiempo. Registre la casa de Rush y luego vaya a la base secreta. ¿Y cómo llegaré hasta la base? ¿Tiene usted algún sistema de navegación? Sí. Estupendo, le enviaré las coordenadas por correo electrónico. Es un fax. Un guardia de la frontera de Canadá fue hallado muerto esta mañana debido a graves y misteriosas quemaduras. Y el coche de alquiler de Mulder fue visto cruzando la frontera entre Canadá y Alaska. No me lo puedo creer. Bueno, ahí lo tienen. Ya no hay ninguna duda. Ha de ir allí inmediatamente. Acabo de enviarle las coordenadas. Si queremos que Mulder siga con vida, hay que ponerse en marcha. Ve a casa de Rush. Te aconsejo que cojas un vuelo charter. Será lo más rápido. Yo me quedaré aquí al tanto de todo. Y pediré refuerzos a nuestra oficina en Gino. ¿Podrá reservarle una plaza de avión? Por supuesto que sí. Bien. Andando. ¿Quieres asiento de pasillo o de ventanilla? Tal vez deberías acompañarme. No te hago falta. ¿Por qué no? El caso es tuyo. Sí. Aunque Alaska queda bastante lejos de mi jurisdicción. Además tengo mucho trabajo que hacer aquí. Ten cuidado. Lo tendré. Perfecto. Tenemos que ir a Alaska. Email. Montello, fin informe iluminar de los forenses referentes a la bomba. Agente Wilmore. He concluido un análisis inicial del tipo de bomba que destruyó la construcción en Charno. Estoy algo preocupado. Se trata de un dispositivo sumamente profesional. Creo que incluye un componente denominado HGW907, que es un producto químico explosivo de gran potencia que utiliza exclusivamente las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Los comandos anfibios de la Marina para ser exactos. Se trata de un compuesto superestable que funciona como dos agentes catalíticos separados. Al mezclar ambos agentes no se produce ninguna detonación si la ecuación tiene lugar en presencia de una señal eléctrica de corriente continua de bajo emperaje. Mientras se mantenga el voltaje de línea de base, la mezcla permanece inerte. Si se aumenta, se reduce o se detiene el voltaje, el compuesto se convierte al instante en supervolátil. Una pisada fuerte a 10 yardas puede ser suficiente para provocar la detonación. Lo que hace que los dispositivos elaborados con este compuesto no puedan desactivarse mediante cortocircuitos. En el caso del dispositivo de Charno, se colocó un condensador de presencia negativa microacoplado en la línea del cable tractor positivo que iba del temporizador a la mezcla explosiva. Así, al detenerse la corriente de señal continua a través del temporizador o mediante intervención manual, el condensador comenzó a recibir el impulso eléctrico de gran amperaje que hizo que detonara el HGV. Un operador con suerte quizá hubiera podido cortar la línea de la corriente del condensador deteniendo el impulso de descarga. Pero de todos modos, la energía del cierre de los cortacables probablemente hubiera sido suficiente para iniciar la detonación. Lo que me preocupa es que no debería hallarse un dispositivo de este tipo fuera de la zona de influencia de las Fuerzas Armadas. Si un ex-marine ha logrado meterse en este asunto y tiene alguna obsesión, podríamos enfrentarnos a un problema muy serio. Nuestra investigación de los registros de reserva disponible indica que todas las asistencias del HGV están registradas y en su lugar. Por lo que sé, este compuesto no se ha podido obtener nunca en el mercado negro. Saludos, Monteshoffin, tal, tal, tal. Cobran la bomba no era nada sencilla, era algo bastante serio y del gobierno de la Marina. Fuerza 10, coordenadas. Agente Wilmore, nos alegra saber que Scully está bien. Esperamos que también lo esté en Molder. El archivo adjunto contiene las coordenadas obtenidas con GPS para el objetivo. Buena suerte de la búsqueda de sus amigos de la capital. Y aquí tenemos Alaska. Nuevo destino. Que visitaremos en la siguiente parte, que puede que sea la parte final. Hasta acá vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy. Espero hayan disfrutado mucho la aventura de nuestro gran agente en este gran juego de X-Files. Les mando un gran saludo a todos, muchas gracias por estar ahí, hasta otra. Cuídense.